¿Cómo va ahora que son más de las pasadas de las 3 de la tarde? Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Carolina? Muy buena tarde. Pues efectivamente, como tú lo estás comentando, pues esta sesión que estaba programada a las 11 de la mañana es la hora en la que pues ni siquiera la inicio y de hecho ya pues solicitaron que los asistentes al pleno se retiraran incluso de la sala y ya cerraron incluso las puertas de acceso. Así que pues se quedó totalmente vacía la sala. Es la hora en la que ningún diputado ha salido a comentar si la sesión se va a aproximar en alguna hora o si se va a posponer para el fin de semana. Es la hora en la que no sabemos qué es lo que estaba pasando. Algunos diputados comentaban que bueno, es precisamente la división de las comisiones legislativas, lo cual estaba retrasando que los diputados locales arribaran y tomaran su curul. Carolina, te comento que en punto de las 12, 12.30 del día, bueno, pues acudimos a la sala de sesiones, ya estábamos en el Congreso desde temprana hora, pero ya había presencia de algunos diputados de diferentes fracciones legislativas, tuvimos la oportunidad de platicar con ellos de diferentes temas y bueno, pues nada más estaba esperando que hubiera coro, sin embargo, pues pasaban los minutos y los diputados que sí llegaron a tiempo, que pusieron su huella incluso para poner su asistencia, pues decidieron retirarse y es así como quedó totalmente vacía la sala de sesiones, Carolina. ¿Están reunidos en algún lugar? Pues en teoría nos están comentando que sí, que se reunieron inclusive las diferentes fracciones legislativas dentro de una sala y que siguen discutiendo lo de las comisiones. Incluso en la mañana nos comentaban que estuvieron durante la madrugada discutiendo el mismo tema y que en teoría ya habían llegado a un acuerdo, pero hasta ese momento ya cuando pues estaba por iniciar la sesión y donde se daría formalmente la distribución de estas comisiones, pues simplemente los diputados no llegaron, no hubo coro y pues hasta este momento pues no se ha realizado la sesión, que es de suma importancia, Carolina, porque bueno, el lunes que no se elabora, en teoría ya deberían haber iniciado las comparecencias, se pasaron hacia el martes, el martes deberían iniciar las comparecencias y los diputados ya que integran las diferentes comisiones deben estar preparados para atender a los secretarios de despacho y cuestionarlos acerca de la labor que han realizado durante este último año, Carolina. Ahora, en este caso, el diputado del PAN acusaba de que ellos van a usar, en este caso, la mayoría de Morena para presidir la mayoría de las comisiones. ¿Y de esto qué sabes al respecto? Así es, eso es lo que comentaban los diputados, sobre todo de Acción Nacional, que son los que en este momento tienen la mayoría, digamos, seguido obviamente de Morena. Nos señalaban que sí, las comisiones importantes, la comisión de vigilancia, que es una de las más importantes, la quería Morena. Entonces, están en este estira y encoge, señalando Acción Nacional, sobre todo, que Morena, pues, quería quedarse con las comisiones, pues, más importantes, más, pues, digamos, las que más van de qué hablar o las que más se necesita la atención minuciosa. Y bueno, pues, en este estira y encoge, los panistas si llegaron, si llegaron a tomar su curul y todo, pero, pues, Morena simplemente no llegó la totalidad de los diputados, que en este caso son mayoría en el Congreso, claro. Entonces, lo que nosotros nos comentaban, a los reporteros es lo que nos comentaban, que dentro de la fracción legislativa de Morena, pues, no estaban llegando a un acuerdo. Como te comento, no ha salido ningún diputado a señalar alguna u otra teoría. Eso son, pues, lo que se deja ver, lo que se escucha. Y bueno, pues, nosotros seguiremos esperando algún comentario por parte de los diputados, alguna posición formal que nos digan si se va a aplazar la sesión, si se va a posponer para el fin de semana, porque este tema de la repartición de las comisiones tiene que quedar de manera urgente, porque la próxima semana ya es vital que los diputados estén listos para las comparecencias. El martes 20 van a iniciar estas comparecencias. ¿Cuándo acudirá el gobernador a comparecer ante el Congreso? Así es, Carolina. Serán del 20 al 28 las comparecencias. Serán dos comparecencias diarias. Y se espera que para el 28 se culminen las comparecencias. Y para el día 29 a las 10 de la mañana acuda el gobernador del estado, Miguel Ángel Llunes Linares, pues, a dar respuesta a alguna duda que pueda quedar en los legisladores referente a la glosa del segundo informe de gobierno. Entonces, pues, prácticamente habrá mucha información. Los diputados señalan que no van a estar haciendo cacería de brujas, ni mucho menos. Pero bueno, ya sabemos que a la mera hora los diputados se hacen cuestionamientos bastante, pues, digamos, minuciosos. Así que, pues, estaremos de igual manera muy al pendiente de lo que suceda en estas comparecencias. ¿Espera cosa? ¿Espera cosa?